Mi amor, la libertad es fiel, es oración, fastidio y buena suerte. Mi amor, la libertad es fiel, es oración, fastidio y buena suerte. Mi amor, la libertad es fiel, es oración, fastidio y buena suerte. Mi amor, la libertad es fiel. Mi amor, la libertad es fiel, es oración, fastidio y buena suerte. Mi amor, la libertad es fiel. 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 Mi amor, la libertad es fiel, es oración, fastidio y buena suerte. Mi amor, la libertad es fiel. 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 Gracias.